señores por aquí ando rastreando una una maravilla de la naturaleza y ahorita la vi pero no tenía el teléfono en la mano vean qué maravilla y eso no es nada la voy a hacer solamente para que vuele un poquito para que ustedes la puedan ver vean qué maravilla mira mira qué maravilla mira 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 qué maravilla está en el patio de la casa no vamos a dejarla tranquilita porque no se vaya a golpear vamos a salir de la jungla y allá está el berrión viejo ese que fue que tú no puedes estar si no me ve qué fue ven ven aquí eso es lo más necio que hay que te voy a dar tu cascote eso es todo amigos gracias por la concurrencia hasta luego